Lesslie Águila se fue de puro sentimiento por problemas con Cristian Domínguez Lesslie Águila por fin confesó sus razones para abandonar puro sentimiento Gracias, gracias, muchas gracias a todas las personas que de una u otra forma me apoyan de una u otra forma, les haya gustado el hecho de que haya retornado mi corazón cerrando la decisión fue de una u otra forma rápida pero estoy muy segura de la decisión que he tomado, estoy feliz, me ha recibido de la mejor manera y se quedaron con todos, obviamente que a mis ex compañeras desear de todo lo mejor del mundo las quiero, las extraño mucho, pero es la ley de la vida Lesslie Águila rompió su silencio y confesó las razones por las que renunció a puro sentimiento para regresar a Corazón Serrano la cantante aseguró que se fue por razones familiares pero también por su tranquilidad, pues tuvo un problema con el dueño de la orquesta en una transmisión en vivo en Facebook, Lesslie Águila sorprendió al afirmar que decidió crecer artísticamente en Corazón Serrano pero luego confesó, sobre todo porque tuvo un percance con el dueño de la agrupación Puro Sentimiento y creo que cuando tú ya no te sientes cómoda en un grupo, tomas la decisión de retirarte yo en Validia es la razón para regresar a Corazón Serrano es crecer artísticamente y sobre todo sobre todo porque tuvo un percance con el dueño de la agrupación entonces de Puro Sentimiento y creo que cuando tú ya no te sientes cómoda en un grupo, tomas la decisión de retirarte tal vez para mejoría para mejoría porque hay muchas cosas chicos, hay muchas cosas que detrás de un escenario ustedes no ven, solamente nos ven artísticamente en un escenario cantando, sonriendo, bailando entonces ¿qué me dice? Jonathan Vega puse mi publicación que se viene algo chévere porque estamos en grabaciones estamos en grabaciones de la nueva producción de Corazón Serrano pero ahora en verdad una canción que ya la van a ver dice que no va a gustar hace solo unos días y tras la salida de Leslie Águila del grupo Cristian Domínguez cofezó ser el dueño de Puro Sentimiento pues es socio de MJC Eventos sociedad dueña de esta orquesta y de la Gran Orquesta Internacional ahora es Puro Sentimiento con la entrada de Cassandra también de Llerita así que venimos con mucho esfuerzo también pertenecen a MJC Eventos igual que Gran Orquesta ahora dándole muy fuerte por otro lado Leslie Águila respondió a todos sus detractores me dicen traidora no me considero traidora yo me llevo bien con mis ex compañeras la cantante también indicó creo que si yo tomé la decisión de salirme de Puro Sentimiento no fue porque se me antojó de eso mantengo a mi familia hola ya estamos aquí en vivo con todos ustedes para responder todas sus preguntas vamos a esperar que se conecten vamos a esperar que se conecten y así me pueden mostrar todas sus preguntas a ver hola Lidia Lidia Rojas hola Juan José hola Luz Ángela para Yossi del Perú para la gente de Chiclayo con cariño Chiclayo este 2 vamos a estar con la gente de Ferreñafe exactamente hola Kelly y Gisela Daniel Rodríguez hola para mi amiguita Magaly Lilleras y Rayo Laforte en su llena que pega bien hola Lucero gracias Dianita ahora vamos a esperar que se conecten más personas ahorita vamos 1500 personas conectadas hola 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 Josep hola para mi amiga Katy gracias por las fotitos para mi amiga Martín también que me está viendo un besote para ti bueno desde ya pueden ir dejando sus preguntas que yo estoy dispuesta a conectarle con ustedes hola hola Katerine un besote hola para mi promoción Mirta Castillo y para su pequeño Jesús Rafael para ti tienes su hijito Fabricio gracias Fabricio Ani Yaminet su llana gracias para mi primo Gerson él era con mucho pariño para la gente del Callao también que me está viendo bueno llevamos 2000 personas que nos están viendo para Carlos López para la gente de Ecuador Río Bamba espero irme pronto por allá para Leila para Leila y su esposo Jonathan que lo ama demasiado y su hijo adorado es Samir gracias 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 por sus mensajes a ver vamos a empezar para mi amorcito también que me está yendo con mucho a ver vamos a empezar pero amiga Joanita que me está viendo con mucho cariño a ver la primera pregunta es ¿cómo te sientes ahora que regresas al corazón cerebro? saludos para la gente de Siana bueno en realidad me siento con con muchos sentimientos encontrados y feliz feliz por retornar en mi segunda familia corazón serrano en realidad las chicas me han recibido de la mejor manera los jóvenes también y todos en realidad los músicos y de verdad soy emocionada y bendecida sobre todo Leo de hecho de hecho ahorita lo voy a hacer chicos no se olviden que vamos a estar este 3 este 3 de febrero en la casa Club Suyana para celebrar celebrar nuestras bodas de plata y también el día 4 vamos a estar con la gente de Piura con mis paisanos que irán celebrando los 25 años de corazón serrano en realidad no se pueden perder esta gran presentación ¿por qué? porque hay un detalle muy importante el aniversario no va a ser un aniversario con muy incurriente sorry sorry chicos de por para atrás mismo bueno siempre pasan estas cosas cada vez que transmiten pero vamos a esperar que se sigan conectando pero esperamos que se conecte más 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 vamos todavía 150 conectados ya bueno como les comentaba este 3 este 3 de febrero vamos a estar con la gente de Suyana vamos a estar con la gente de Suyana celebrando nuestro aniversario de los 25 años de corazón serrano y el día 4 4 de febrero vamos a estar con mis paisanos piranos celebrando las bodas de plata de corazón serrano y en realidad hago esta invitación de una manera muy especial porque no va a ser cualquier aniversario va a ser algo muy bonito porque ustedes se lo merecen va a haber una temática va a haber una temática de carnavales entonces va a ser algo fuera de lo común algo que muchas personas estaban pidiendo y con nuestra alma lo va a ser realidad así que no se pueden perder para disfrutar con nosotros nuestras bodas de plata a ver otra pregunta que me hacen ¿cuál es tu perspectiva de estabilidad laboral de corazón? en realidad ahora los que están súper bonitas está todo bien todo en realidad todo en orden está más consolidada de la empresa está de verdad me ha quedado súper sorprendida porque de una u otra forma el pasar de los años ha ido que corazón serrano se ha logrado estabilizar bastante en lo laboral para con sus trabajadores entonces todo está súper chévere ahorita está espectacular para la gente de Chimboyape también que me escribe a ver Smith me pone Lesslie por cuánto tiempo más entonces está en el corazón cerrando bueno hasta que Dios lo permita que creo que ahora estamos haciendo las cosas súper bien estamos grabando unos temas súper hermosos que sé que les van a encantar nos estamos proyectando para el futuro yo en realidad tengo un contrato firmado con corazón serrano así que hay corazón serrano para a ver me siguen llegando las preguntas cualquier duda o cualquier pregunta que tengan que hacerme se las estoy y poniendo para responder hola hola para serrano la gente de Cajamarca amigo cómo estás ángel no no estoy soltera estoy con río para Bexy y su hijito Antonio Toribio González bueno todas las canciones que canto me gustan pero más un video de la corazón para la gente de Argentina que me sigue para el marroneo con cariño a su margo Antonio Gabona gracias para la gente de Chiclayo este 2 vamos a estar con la gente de Ferreñafe así que todo Chiclayo tiene que ser Ferreñafe para mi tía Aura Albino Torres y restaurante cevichería el mar de Colán lo mejor en Tazna si quieren comer un rico ceviche a lo norteño tienen que ir a Tazna la sazón espectacular de mi tía la que se nos subida la boca gracias Cristian hola Dery un beso para ti gracias gracias por todos sus mensajes si chicos los esperamos los esperamos por favor este 3 sencillamente chicos creo que cada un cierto tiempo se corta la transmisión que hago bueno esperaremos que nuevamente se vuelva a conectar José José 60 dice no te puedo hablar de dinero o sea creo que esa pregunta está un poquito o sea no te puedo decir cuánto gana está integrada porque yo no sé ni cuánto gana yo porque no te lo puedo decir o sea creo que eso es algo privado entre la empresa y el trabajador si no imagínate cómo sería la cosa ya bueno les decía que no se pueden perder el aniversario bueno Pilar me pone tú crees que hay oportunidad que regresen las demás chicas de corazón en realidad yo no soy la dueña del grupo pero todo depende de los dueños yo no decido yo no decido acá pero sí en realidad decirles a todos es que les extraño mucho a mis compañeras si si Alexandra mira hay muchas cosas que se rumorean ahora y que la gente de repente afirma sin pruebas Lo que tú me dices es totalmente falso O sea, yo jamás haría una cosa así Porque tampoco me gustaría que me lo hagan Entonces creo que mejor hay que informarse un poco más del tema Y no te puedo hablar a detalle de esa cosa Porque de verdad no tengo ni idea de lo que se está hablando Para la gente de Buenos Aires, Argentina, con cariño Hace mucho tiempo no voy a Argentina Me encantaría regresar para comer esas ricas carnes De verdad, riquísimo Para la gente de Tú, un beso con cariño Chicos, quiero aprovechar en decirles a todos ustedes Que de verdad acepto todo tipo de críticas Pero que sean constructivas Acepto de verdad Sé que de repente en algunos planos Una transmisión de los nervios me falla O de repente, no sé De repente la voz me ha cambiado O no sé Pero, este Uno usa para mejorar Y para brindar más mejor decisión Si aún estoy fallando Vamos a ver Y yo con mucho gusto lo voy a comprecer Otra cosita A ver Me pone el merda Hasta cuando tú sacaras con el serrano Se ha operado otra problema No, yo he firmado un contrato con el serrano Y tengo para mucho tiempo acá Y yo pienso futuro en realidad acá Y todo me está yendo de la patada Gracias Bueno Y como les seguí diciendo Que yo acepto las críticas constructivas Pero de ahí el límite O sea, creo que de una u otra forma El seguidor O el fans El verdadero fans Se alegra de tus logros De repente a veces no está de acuerdo Con tus decisiones Pero todo Cada decisión que uno toma Es Hay un porqué Uno no toma decisiones de loco O porqué dice Pucha, se para el cambiando de grupo Como camina de calzón Así no es Porque se ha leído un montón de comentarios así En realidad chicos Así no es Así no son las cosas Siempre hay un porqué Y obviamente que Que cada uno Uno O cada artista Se va A poner a explicar A detalle De lo que pasa Porque es algo interrumpido De la empresa Donde tú trabajas Con el trabajador ¿Entiendes? Entonces Es así Es algo muy Muy aparte Que de repente El seguidor No le compete Y como le decía Hay muchas personas Que insultan Desde la A hasta la Z Y me dicen Traidora Esa parte Quería aclarar No me considero Traidora ¿Por qué? Porque yo ahora Me llevo Súper bien Súper bien Con mis ex compañeras Desde siempre A solicitar Una comunicación Con ellas Con Estrella Con Tamara Con Milagritas De la Valencia Hace poco Con Panelita Entonces Hasta con Hasta con este Con todos Con todos los integrantes De Puro Sentimiento Entonces yo me llevo Súper bien Yo con ellos He salido En Buenos Aires Pero con gerencia Pero con gerencia Entonces Creo que si yo Creo que si yo Este Tomé la decisión De salirme De Puro Sentimiento No fue por No fue porque Se me antojó Y mañana se me antoja Salirme Todo No Para nada Porque yo de esto vivo De esto mantengo A mi familia Entonces Este Entonces Es lo que pasa Chicos Cada cosa Tienen Porque Ahora Este Yo Les voy a repetir Con mis Ex Este Compañeros De trabajo Tanto músicos Como Con las chicas Me llevo Su problema Es el día de hoy Conversamos Hacia diario Y Obviamente Que les extraño Muchísimo Pero a veces Pero A veces Uno tiene que tomar Una decisión Fuerte Para bien Para bien En su momento Saldré a aclarar De repente Algunos rumores Que se están dando Pero Créanme Que yo no lo hago De No lo hago De De loca O de traicionera O por dinero Como ellos Tienen que escribir Nick Vega García En todo En todas mis publicaciones En todas mis cosas Me paras atacando Y afirmando cosas A ver No te preocupes Que de aquí te bloqueo En realidad A mí Me gustan Las críticas Constructivas Por ejemplo Había un momento Había un Un comentario Donde Me voy a estar cambiando Sí Me voy a estar cambiando Estoy Mal Se podría decir He llevado En esos tres años Que he estado fuera De conocer Me he llevado De repente A un ritmo De De canto Que no era el adecuado Y entonces Pero Prometo mejorar Para todos ustedes Esos comentarios Esas críticas Constructivas Me ayudan a mí A ser mejor Pero que me empiecen A decir un montón De cosas Como traicionera Como de la A Hasta la Z Que no debiste En hacer Un montón De cosas Créeme que Yo misma Voy a tomar una molestia De agarrar Y bloquearlo Porque De verdad El verdadero seguidor El verdadero fan Salera De tus logros De tus triunfos De que si tú buscas Exactamente Exactamente Que Renzo Vázquez Si todos pensaran Como tú Renzo Vázquez Rojas Si todos pensaran Como tú Créeme que La cosa sería diferente Ustedes creen Le voy a poner un ejemplo Bien claro Ustedes creen Que Yo voy a tomar Una decisión De irme A otra Educación Solamente Por dinero El dinero Se acaba El dinero Se hace Trabajando Y si tú En una Europación No ves Estabilidad Como artista O crecimiento Como artista Tomas la opción De retirarte Es como si tú Estás en tu trabajo Y no ves que tú Creces en tu trabajo Toma la opción De retirarte Ahora Otra cosa También que me estaban Preguntando por ahí Era Que Yo he mentido Supuestamente Que venga a tomar Un descanso Con mi familia Y después Aparecen conmigo Y yo he tenido Un descanso Desde que salí De puro sentimiento O sea Tuve un descanso De un mes Un mes Estuve descansando Para pasar Un tiempo Con mi familia Que de verdad Me quedaron Muy chicas Las vacaciones Pero yo Tengo que trabajar De esto Digo De esto Alimento A mi madre A mi padre A mis hermanos A todos A mis sobrinos Entonces En realidad Este es mi sustento O sea Yo no voy a dejar De trabajar Descanso un mes Pero tampoco Me voy a echar La vaca Pues medio año Un año O sea Ese es Algo lógico Exactamente Johnny Exactamente Así es Uno Miren Lo que pasa Es que Le voy a decir Que es lo que ha pasado Conmigo En realidad Yo Con ese Un sentimiento Trabajaba De Lima Para el sur Y esos cambios De clima A mi Desde muy antes A mi me han afectado Bastante Entonces De hecho Que yo Raste En el momento De cantar Que de repente Haga mucho esfuerzo Al cantar ¿Entienden? El aire acondicionado Me mata Olvídate Me mata Me mata Me mata Entonces Este Entonces Gracias chicas Por su mensaje De verdad Muchas gracias Por su apoyo Necesitaba muchísimo De verdad Este Y como Y como les digo Yo Mi vida Cambió de un momento A otro Como que De irme De mi De mi De mi zona Que es el calor A irme en frío A trabajar Casi seguido Creo que eso Me ha venido Pregando Es como que Ahorita Susana Susana Alverado Está delicada De salud Está muy delicada Y muchas personas Están afirmando De que No Vendete por controles Y la van a sacar O sea Para nada No firme Un poco Que no Ustedes creen Que una empresa Se va a jugar Con la salud De alguien O yo Jugarme con mi propia salud O sea No Susana Está súper mal Súper mal Y está en recuperación Y está en reposo Yo no entiendo Por qué A veces Hay mucha gente Que no cree Y quiere ver La foto De la chica Internada O no sé O sea Creo que Ya está de más A veces Creo que Hay un mímite Nosotros también Tenemos Una vida Tenemos Nos enfermamos No somos de fier Nos enfermamos Tenemos muchas cosas Que también Nos afectan Gracias chicos En realidad Yo quería aclarar Estos temas Porque Veo un montón De comentarios Más comentarios He visto Que es Traicionera La palabra Tradicionera Que no lo comparto No lo comparto Porque yo no he Tradicionado a nadie Mucho menos A mis Ex compañeras Disculpe A mis Ex compañeras Jamás Jamás Ustedes no saben Lo que pasa Dentro de una empresa Ustedes solamente Nos conocen En el escenario En el escenario Estamos sonrientes Y todo Bajamos del escenario Ustedes no saben Que problemas Hay de la empresa Para con sus trabajadores Ustedes no saben Que sí Que los malos ratos Que uno pasa Entonces Es por eso Que de repente Ustedes dicen cosas Pero siempre es bueno Suponer ¿No? Suponer Pero afirmar Es algo muy delicado Es algo muy delicado Y quiero reiterar A todos ustedes Que si es que yo Me salí de puro sentimiento Le avisé al dueño Que me iba a salir Me estudié Mis compañeras Llevo una relación Súper bonita Con ellas Las me extraño Mucho también Pero creo que todo Creo que ellas Me apoyan En toda decisión Que yo tome Porque saben Que están en raza Entonces Si yo me salí De la agrupación Es para mi mejoría Mi mejoría Y no me salí Y entré al toque De corazón serrano O sea No, no fue así Me salí Me dio un tiempo libre Estuve analizando Las propuestas De trabajo que tenía Porque no solamente Tenía la propuesta De corazón serrano Tenía un montón De propuestas De varias agrupaciones Que no las puedo nombrar ahora Pero Opté por corazón serrano Porque de una u otra forma Me siento identificada Con corazón serrano Porque Veo crecimiento artístico Entonces Si yo vivo de esto Quiero crecer como artista También quiero aclarar Que respeto muchísimo A las nuevas integrantes De corazón serrano A Lucía A Nicole A Susana A Estrellita A todos Son unos talentazos Que obviamente Voy a aprender Mucha de ellas Y estoy feliz Porque me han recibido Súper bonito De verdad Sé que vamos a hacer Un equipo súper bonito Súper, súper, súper Súper bonito Son unas lindas Hemos Hemos Este Hemos Estamos en grabación De la producción De corazón serrano De los 25 años Que no saben Las cosas que se vienen Hermosas Que ya les voy a compartir Con ustedes Y Esperamos pues Que no sean aprendiendo De verdad Este No sería bueno Que de repente Algunas personas Juzguen La decisión de alguien Porque no saben Lo que pasa Lo que pasa Detrás de Detrás de una empresa Solamente ustedes Vean la parte artística La cantante O la artista O el grupo Y todo eso Es como en todo trabajo Bueno No solamente en la música En todo trabajo Creo Gracias chicos Gracias Gracias Veo cada mensajito Hermoso Que me alegra Mucho No, no estoy renegada No estoy renegada No, simplemente me gusta Aclarar las cosas Porque a veces Se malinterpretan Algunas decisiones Entonces de verdad Si yo me pusiera De repente A explicar Lo que realmente Ha pasado Creo que voy a De repente Voy a perjudicar A otras personas Entonces no me gusta Causar conflicto Otra cosa Que quería Este Que quería Decirles a ustedes Es que Me están preguntando Por Frank Frank Si No se preocupen Que Frank Ya lo van a ver En los escenarios Para todas las personas Que me están preguntando Me están preguntando Bueno Frank va a estar En un proyecto Súper bonito Que no saben Que les va a encantar Les va a encantar Definitivamente Va a ser algo Fuera de lo común Va a ser algo Súper rehermoso Y yo Todo me apoyo Para él Si seguimos juntos Nos estamos juntos Y nos apoyamos Él apoya En mis decisiones Como en las decisiones De él Ahí Ahí están Escribiendo también Chicos Por sí Y saliéndome del tema Por si Estén En Piura La gente que está En Piura Vayan A restaurar Doña Eladia Entren al Facebook Y busquen Doña Eladia Entonces Ese restaurante De verdad Es espectacular Es lo mejor Es lo mejor Que puede Que Las mejores Comidas típicas Del norte Las encuentran Solamente ahí Porque hay un montón De restaurantes En Piura En realidad En mi tierra Se come espectacular Definitivamente Pero Hay que saber Los huequitos Entonces Doña Eladia Es una opción Súper buena Y recomendada Para todos ustedes Y Alcance del Porcillo Orfa Bonilla Orfa Bonilla El problema No fue Con las chicas De puro sentimiento El problema En realidad Fue con el dueño Gracias chicos De verdad Gracias por sus mensajes Para Elisa Velázquez Un besote Gracias Daniela Gracias De verdad Muy buena conexión Está Pero malas Malas A malas No sé Qué está pasando No sé Qué está pasando Ariel Esperamos ir pronto Bueno Para ella Para Argentina Sí Margot Dice En mi escuela Es malas Gracias 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 Por soy Gracias Para mi primita Caterine Y mi sobrinita Priyana Con mucho cariño Una chinita Hermosa Gracias Gracias Amiguita Hermosa Caterine Todo oro Gracias Chicos Amigo Bueno Vamos a estar Presentándonos Este 2 2 2 2 2 En Ferreñafe Así que Desde Chicayo Queda cerquita Nomás Vayan El día 3 Celebramos Nuestro aniversario En Suriana Y el día 4 Lo celebramos En Piura Que va a ser Un espectacular evento Se lo voy a repetir No se lo pueden perder Que nadie se lo cuente Va a haber una temática Carnavalesca Así que Va a dar mucho Que hablar Ese aniversario Para la gente de Italia Con cariño Con cariño Las quiero Las quiero Las extraño Las extraño Mucho Que me salgan De la vida Manuel no puedo casarme Gracias Bueno Otra de las cosas Que quería aclarar También Fue De que Muchas personas Dicen ¿Cómo puedes regresar A Cárdenas Serranos Si al final Se les está hablando Mal O sea Chicos Muéstrame Un video Un video Donde yo salga Hablando mal De cada Educación Que pertenece O sea Ninguno Ninguno Porque Mi familia Mis padres Me enseñaron A ser agradecidos Agradecidos Con la persona Que me Que me ayudan A crecer Entonces Yo jamás Hablando mal Por eso Jamás No existe Un video Porque no lo he hecho Entonces ¿Por qué creen Que los hermanos Guerrera Negra Pensaron en mí Y proponerme Regresar a la educación? La respuesta Es fácil Y sencilla Porque siempre Fue agradecida Porque Hice bien Mi trabajo Me donó un nombre Gracias a mi esfuerzo Y el apoyo Constante De los dueños Más son de Edwin Guerrero De Irma Guerrero Porque fue una Porque Irma es como Mi segunda madre Porque Irma es De verdad Una de las personas Más lindas Que conozco en mi vida Y algo también Me ayudó a agradecer Artísticamente En todas las grabaciones Detrás de una grabación Es que tú abres la boca Y listo Y ya cantas Y te sale la canción Y ya Detrás de eso Hay un productor musical Es que son los músicos Que graban cada uno De los temas Entonces creo que Todos somos Unos Este Christian Breck Breck Sí Estoy muy bien Con Fran Fran es mi apoyo Constante Es mi En realidad Mis ganas De salir adelante Porque Me da los ánimos Cuando siento Que estoy derrotada A veces Por los comentarios Malintencionados O de repente Alguien que no afirma Que afirma las cosas Y que no sabe La verdad Entonces me A veces me siento Destrozada O tal vez Este Decepcionada De gente Que afirma cosas Entonces Fran Es una persona Que me apoya Me apoya Y me da los ánimos ¿Qué pasa? Tú no eres así Tú eres así Vamos Entonces creo que Es bueno Siempre tener Una persona Que te ayude A crecer ¿Me entiendes? Gracias Laura Muchas gracias Chicos Se vienen Se vienen Sorpresas En Corazio Serrano Se viene La grabación De la nueva producción Estamos en grabaciones Ahora Se vienen Los videoclips Se vienen Los mix También Por todas Las chicas Que vamos a participar De las grabaciones Gracias chicos De verdad Es un mensaje John Validio Esa la razón Para regresar A Corazio Serrano Es crecer Artísticamente Y sobre todo Sobre todo Porque Tuve un percance Como el dueño De la agrupación Entonces De Puro sentimiento Y creo Y creo que Cuando tú Ya no Ya no Te sientas Conmoda En un grupo Toda la edición De retirarte Tal vez Para mejoría Para mejoría Porque Hay muchas cosas Chicos Hay muchas cosas Que detrás De un escenario Ustedes No ven Solamente Nos ven Artísticamente En un escenario Cantando Sonriendo No hay nada Entonces De la producción De la nueva producción Que más Personas No les parece O no les agrada Mi regreso Pero Solamente Les voy a responder Con lo que sé hacer Me falta Mucho Para aprender Voy a mejorar Para todos ustedes Pero Solamente Lo voy a responder Con mi Con mi Taliento Que canta Así es Así es Martín Tú que eres Músico Me entiendes Gracias Jimmy Córdoba Qué lindo eres Gracias chicos Le doy todos Sus mensajes Prometo Prometo Estar más Al tanto De ustedes No se castro Osito Bueno Prometo Estar al tanto De todos ustedes Más Compartir más cosas Con ustedes En transmisiones En vivo De repente Compartiendo con las chicas De repente Si quieren saber Algo más de nosotras Qué pasa En transmisiones Entonces Voy a compartir Con ustedes A mí les invito Porque cada día Puelvo historias En mi Instagram Y me pueden seguir Como leslie Guión bajo Ahí la dice Así me sigue En mi Instagram Lo tengo en privado Pero me envían Justos Y yo los acepto Toditos Entonces Este A ver Tenía entendido Que tú No, no, no A mí me llamaron Para pertenecer A esa agrupación Yo no fui Veña Porque soy Solamente una trabajadora Fui Solamente una trabajadora Más Fui una trabajadora Más No puedo cantar Los temas Que he cantado En otra agrupación Porque Corazón Serrano Tiene un Yo tengo temas Propios En Corazón Serrano Entonces No tiene nada De los Me encantaría Cantarlos Pero no puedo Adrián Y Chancón Respeto mucho Tu comentario Y de verdad Cada uno Es libre De elegir A qué agrupación Seguir A qué agrupación No De repente No te agrada Una agrupación Y quieres Soltar por la otra O el ángel Este es todo Tu derecho Creo que lindo Que hagas Con mucho respeto De verdad Muchas gracias Gracias hermana Para Para sus dos amores Hermosos de Daniela Para sus sobrinas Fiorella y Naomi Gracias chicos Sí chicos Disculpen mis fachas Por verdad Estoy en tratamiento De mi cabello Por eso se lo veo Todo maltratado Todo feo Por tu mano De coloración Entonces Por si me vean La cabeza De mi esponja No se vayan a asustar Es parte de Gracias Cristian Bueno Bueno ahorita Ahorita estoy en mi rico Pura Exactamente en la casa De mi vecina En la casa De mi vecina Que por cierto Prepara unas tortas Riquísimas La pueden buscar En Facebook Como Carmen Torres Gil Estoy en su casa Porque Mira El internet En mi casa Está un desastre Pero Te voy a mostrar Voy a mostrar Horroros Entonces Me encuentro Aquí en Piura En mi rico Piura Estoy más tiempo Con mi familia Con mis sobrinos Con mis vecinos También Entonces Extrañaba mucho Estar con los míos Y estoy feliz Estoy feliz Gracias a Dios Sobre todo Que tengo salud Y eso es lo principal Gracias a Dios Gracias chicos Bueno Me tengo que despedir De ustedes Porque mi vecina Ya se va a dormir Entonces Hay que le quito El sueño Me despido de ustedes Sin antes Invitarlos Este Dos Estaremos Con la gente De Ferreñafe El tres Estaremos En la casa Club De Suyana El cuatro Estaremos celebrando Nuestro aniversario Con la gente De Piura Este Un chico Dice ¿A cuánto la tajada? No O sea Se vende Torta completa Por favor Si quieren sus pedidos Solamente tienen que dar A Carmen Torres En el Facebook Y verán todos los trabajos Traturales que hacen Este Bueno Le decía que este cuatro Estaremos celebrando Nuestro aniversario En Piura Con una temática Carnavalesca En el Atlantis Club A partir de la una De la tarde No se lo pueden perder Por favor Que estará Espectacular Que no se lo vayan a contar Y las entradas Van a ser muy accesibles Chicos Así que ya saben También Recomendarle El restaurante Doña Eladia Donde se come Súper rico Que por cierto Allá tiene mi hermano También Este Se va a bajar O rey Este Alexis Nero Si creo que recién Te conecto Por favor Ve mis Mis transmisiones Pasadas de hace un momentito Ahí explico todo Mi retiro de presentimiento Mi retorno Con un serrano Como me encuentro ahora Y así Qué lindo Faut Eres mi cielo Dice Este Me conoció En el año 2012 Ay por algo no pasa Los años Yo estoy vieja Ay no Me ponen acá Quiero torta Hagan sus pedidos Gracias Ahí está El 14% Cuando le hubiera Chodiciosito Bueno Para las personas Que me Bueno Para las personas Que me están preguntando Por qué me salió Por ese sentimiento Ya lo Aclaré En las transmisiones Pasadas Hace unos minutos Pueden ver Mi Mi perfil De mi página Entonces ahí pueden Chequear Todo Porque les explico todo Bueno Sin nada más Que decirle Muchas gracias Por todo su apoyo Prometo dar Lo mejor de mí En cada presentación Disculpenme A veces Mis horrores Mis horrores Porque Ahorita tengo que Adecuarme más A mi estilo De De vida De Guardar Un serrano Eh Freddy Yo no tengo Por qué Responderte Esa pregunta Eh Wow Juan Saberá Que fue Tu mejor Mascota Hatchin Mi Hatchin Murió Murió Hace Cuántos años Saberá Hace Cuatro años Aproximadamente Bueno Para las personas Que se preguntan Dónde nos vamos A presentar Ya estaré Publicando Las fechas Oficiales Y las presentaciones Confirmadas De corazón Cerrado Para la gente De Ecuador Muy pronto Ecuador Pedro Solamente Tienes que escribir A Carmen Torres Gil Al inbox Y ella te dice A qué número Puedes pedir Las tortas Y todo eso Pero la verdad En Piura Son las mejores Las mejores Y súper cómodas Y te pueden hacer De la temática Que tú desees De la Peppa De Winnie Pooh De Hello Kitty De Minnie De todo Bueno chicos Ahora sí Les despido de ustedes Muy pronto Les tengo sorpresas Porque se viene Algo súper bonito Con frases Cerrado Y sé que los temas Que están grabando Les van a encantar Muchas gracias a todos Por el apoyo Que me brindan Los quiero muchísimo Besos Sentados con unas botellas Cantando canciones De aquellas Mis viejas Brindando Por el apoyo